muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios los siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto de costura tenemos la operación del niño doña francis que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado si vosotros queréis echarnos una mano pues podéis escribirme a mi whatsapp sin ningún problema y también tenemos el proyecto con los niños del semillero guatemala que queremos celebrar la navidad con ellos y compartir vale la meta es llegar a seis mil que exales confío que lo vamos a poder lograr ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío del lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas kelly prefi kelvin perdón prefiere vivir de arrimado y con comida gratis con kelly aceptar la propuesta de michael de independizarse así como estáis escuchando pues michael en el canal de él le planteó una solución a kelvin para que se independice viva parte y luche por salir adelante de que le iban a dejar un terreno en el cual iba a vivir para mientras se encontraba si los suscriptores le podrían ayudar para echarle la mano y construir una casita y que creen que dijo que no él ha dicho que no porque sabe que si se independiza va a tener que gastar en comida va a tener que pagar recibo va a tener que pagar esto y va a tener que pagar lo otro mientras esté en la casa de kelly sabe que no va a pagar nada va a tener luz agua televisión y todas las comodidades de gratis va a tener su comida porque kelly no es egoísta kelly cuando cocina cocina para todos no anda haciendo excepción de nadie claro si tú estás en una casa no pagas nada no aportas nada tienes comida de hecho te la van la ropa te la doblan entonces tú cómo vas a querer salir de allí si te tienen al cuerpo del rey pagando cero y todo lo que tú ganas en el canal de michael te lo gastas en borracheras y tirando y derrochando el dinero es que no podemos mentir no podemos engañar porque la propuesta de michael es muy buena y para mí me parece lo más normal y lo más congruente hubiera dicho está bien michael acepto tu propuesta voy a dejar ya de vivir con kelly voy a salir adelante quiero salir adelante quiero que me ayuden quiero tirar hacia adelante quiero ser otra mejor persona mira michael te voy a dar un consejo kelvin no es tonto kelvin sabe muy bien las cosas kelvin sabe que con kelly tiene casa comida todo gratis que tu sueldo que tú le pagas a él a él le sale gratis porque porque como no paga y no aporta nada en casa de kelly y él sabe perfectamente que si se independiza él va a tener que gastar dinero va a tener que comprar su comida va a tener que hacer esto y va a tener que hacer lo otro le debería de proponer que vaya alcohólicos anónimos o que visite un especialista para que deje de tomar también eso le vendría muy bien porque lo primero que tiene que hacer es dejar su vicio porque si él no deja de tomar si él no deja de emborracharse nunca va a hacer nada en la vida toda la vida va a vivir en miseria y toda la vida va a vivir sin nada y kelvin tiene que verse reflejado en el ejemplo de su madre que doña esperanza está mayor y no tiene nada tiene que andar haciendo el paripé tiene que andar haciendo el tonto y tiene que andar detrás de las hijas para que le ayude porque como no pensó no usó la cabeza no se aseguró su vejez por eso yo siempre digo cuando uno está joven uno tiene que pensar y uno tiene que ahorrar no puede andar viviendo la vida loca solo por así uno tiene que ocupar la cabeza al final yo no es que tenga nada contra kelvin porque les digo yo no tengo nada contra kelvin lo que a mí no me gusta es la hipocresía lo que a mí no me gusta es lo que hace kelvin que bien que ataca a kelly bien que dicen que kelly aquí que kelly allá pero bien que come del dinero que gana kelly trabajando en el canal de la w ahí no dice nada ahí no le parece malo el canal grande verdad bien que come del sueldo que le pagan verdad ahí no se queja cuando kelly le da comida cuando le lavan y le doblan la ropa y todo eso pero cuando su hermana le corte el grifo y no le quiere dar dinero para que se vaya a tomar o para que vaya aquí para que vaya allá a malgastar el dinero ahí se enoja él no se acuerda todo lo que ha hecho kelly donde ha ido a poner la cara los sacrificios que ha hecho ella lo que pasa que eso se olvida pero lo malo siempre hay que echarlo en cara a los demás al final como yo siempre digo yo no tengo nada en contra de kelvin pero creo que kelvin tiene que cambiar esa actitud si quiere que de verdad la gente empatice si quiere que de verdad la gente le crea y si quiere que de verdad la gente confíe en él porque si no es caso perdido porque si él no se deja ayudar si él no se deja orientar y si él no quiere agarrar consejo entonces es muy difícil que pueda salir adelante porque en esta vida tenemos que aprender a ser más humildes y aceptar cuando hemos fallado y cuando no hemos hecho las cosas bien no podemos ir por la vida con soberbia con prepotencia creyéndonos más que otros o creyéndonos por encima del hombre los demás no podemos ir así por la vida tenemos que cambiar tenemos que ser diferentes y tenemos que ser mejores personas y mejores seres humanos al final kelvin ha hablado de su hermana la ha puesto por los suelos y al final kelly es la única que lo aceptó en su casa es la única que lo apoya es la única que lo ayuda cuando está en problemas cuando debe en la cantina o cuando está entre las autoridades quién es la única que va a dar la cara por el kelly quién es la única que anda pendiente del kelly porque ni doña esperanza ni araceli ni chaca ni sus otros hermanos andan pendientes de kelvin como lo está kelly entonces todo eso kelvin tiene que ir viendo y tiene que ir analizando y tiene que darle gracias a kelly de que kelly es una hermana responsable de que kelly no lo deja tirado sino que al contrario kelly está pendiente de él y le ayuda y le ha echado la mano en muchos casos lo que pasa que a kelvin eso no le conviene decirlo lo que pasa que kelvin siempre va a decir las cosas malas de kelly y no va a aceptar de que kelly le ha echado la mano y mucho pero mucho le ha ayudado y grandemente le ha ayudado pero claro al final y al cabo nosotros ya estamos conociendo quién es realmente kelvin cómo es realmente y que no es tonto él sabe muy bien porque la propuesta de michael a él no le pareció claro porque él va a gastar el dinero y ya no va a poder irse a emborrachar cuando le pague michael porque va a tener que comprar su comida va a tener que pagar esto y va a tener que pagar todo porque como ande kelly no aporta nada entonces sabe que vivir solo se tiene que mantener solo tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro y entonces ahí dice no 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 mejor me quedo donde me atienden y me dan comida y yo no pago nada es que él es muy inteligente en ese aspecto para que ustedes vean por eso yo siempre digo que a veces hay que hacer tripas corazón y darles una enseñanza a nuestros hermanos que no pueden andarse aprovechando de nosotros por la vida pero en fin como yo siempre digo que cada uno haga lo que quiera pero kelly empiece a espabilar porque mire su hermano no es ningún tonto y sabe muy bien cómo hacer y decir las cosas así que nada cuídense mucho suscríbanse y bendiciones abundantes a suscribiros